¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a toditas las muchachas lo que quieren es bailar Y a toditas las muchachas lo que quieren es disfrutar ¡Suscríbete al canal! La putería, la putería, la putería Y esta es la rienda costeña pa' que se pongan a bailar Y esta es la rienda costeña pa' que se pongan a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 Y arriba las mojigangas, arriba las mojigangas Con las mojigangas la tristeza queda guanga La alegría todo lo invade bailando y gozando va por la calle Con las mojigangas la tristeza queda guanga La alegría todo lo invade bailando y gozando va por la calle Y que vivan los dobles que muere el becerro y la vaca aprieta Que no pare la música y el chiletito suene la trompeta Y que vivan los dobles que muere el becerro y la vaca aprieta Que no pare la música y el chiletito suene la trompeta Aquí sale la tristeza esa cosa queda afuera Báilele saquen los diablos y arriba las quinceañeras Para un lado pa' la esquina que se vaya la tristeza Venga ese bailele tía con la chela en la cabeza Sobre, 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 tía Arrecho Y arriba las mojigangas, arriba las mojigangas Arrecho Voy a contar la historia de una morenita que con este ritmo bailaba Y gozaba con el cadereo que solo ya tiene al ponerse a bailar Se mueve pa' arriba y abajo, se mueve sabroso, se mueve caliente, nadie se la acerca Cuando sale a bailar, ella se mueve sexy así Ella quiere que alguien le haga sentir Y le haga sentir que este ritmo le corren las venas y sale en la pista a bailar al cubión La rienda se pone a tocar así, con este ritmo que es para ti Cuando está bailando mueve la cadera, mueve la cintura con este ritmo que Natito hizo para ti Baila morenita, que te va a gustar Baila morenita, tú lo vas a disfrutar Baila morenita, tú lo vas a ver Ya, ritmo de la riata, que te va a enloquecer Baila morenita, 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 que te va a enloquecer ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, Carlos! ¡Yo, Claudia y Santos! ¡Eh, eh, eh! ¡ Marionัche II! Y ahora quiero que買en Nene. Y ahora quiero que bailen Nene. Al ritmo de notices que tienenций. Al ritmo denee que tienen carro. Y ahora quiero que bailen Nene. Ahora quiero que bailen Nene. Al ritmo de notice que tienen歓ándolo. Cuando yo estaba chiquito mi mamá me ponía a bailar Para que estuviera contento y dejara de llorar Cuando yo estaba chiquito mi mamá me ponía a bailar Para que estuviera contento y dejara de llorar Me cantaba así, así, así Me cantaba así, así, así Me cantaba así, así, así Y a ver, a ver, a ver, a ver Queremos ver a hombres y mujeres bailando Como cuando tenían cinco meses de nacidos Como nenes Y dice así Y otra vez Queremos ver a hombres y mujeres bailando como nenes Y que lo que quiere el nene Quiere chichita, quiere chichita Para la organización México Negro Y su gente afromexicana Allí en Coyante Quirotepa Nacional Oaxaca ¡Venga! Soy un negro de Coyante, ese es mi pueblo natal Orgullo afromexicano, nunca lo voy a negar Yo los invito a mi pueblo por si quieren visitar Tiene su hermosa laguna que desemboca en el mar Y así suena DJ Peligro Allí en Coyante, Oaxaca ¡Chichichichay! Esto es muy alegre, usted lo puede notar Con su danza de los diablos que nadie puede igualar El 25 de julio es tu fiesta patronal Allí en mi pueblo Coyante, Pino, Tepa Nacional ¡Chichichay! ¡Ay, huy, 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 huy! ¡Para Manuel Reyes! ¡Para Manuel Juntin Díaz! ¡Y su estilo huehuetejo! DJ Pastrana ¡Vengan, vengan, se mueren! A mover el botamay 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 Y esta es el turno de los hombres A mover el botamai, a mover el botamai Y ahí vienen las señoritas Vamos a ver el Botamay Vamos a ver el Botamay Todos quieren ir, pero ella solita se quiere lucir Bailando este ritmo, la voz sigue actuando en la copia y ahora se hará divertir Vamos a bailar todos, este ritmo que prende Que alegre yo lo toco, para toda mi gente No se queden sentados, hay que entrar en ambiente Que la fiesta está buena, estoy pidiendo que prende DJ!